En Chile estamos bien atrás en el sentido de que todos los médicos creen y por otra parte los que toman las decisiones asumen de que todos los médicos saben enseñar y eso sabemos hace mucho tiempo que no es así. El problema es que la educación es una profesión, debemos ser buenos en hacerlo y debemos ser profesionales en la educación. Medutopia te da estas herramientas, Medutopia te hace no sentir tan desnudo delante de un becado o delante de la persona que estás tratando de entrenar cuando efectivamente los métodos que usas no están sufriendo efecto. Nadie es incapaz de aprender, yo creo que el problema está del otro lado, de la forma de que tú enseñas. Medutopia es un curso súper focalizado, está focalizado principalmente en médicos que se dedican a enseñar y a enseñar no a cualquiera, sino que a enseñar a internos, a enseñar a residentes, a enseñar a gente que requiere aprendizaje en formatos clínicos. Por lo tanto creo que es de vital importancia tener un espacio como Medutopia donde tenemos personas que son líderes desde el punto de vista educacional, nos pueden compartir la experiencia de años de enseñanza adultos, cosa que tenemos muy poca experiencia en Chile. Por lo tanto es entregarle herramientas, herramientas modernas, actuales, basados en toda la teoría y la ciencia que hay hoy en día alrededor del conocimiento y el aprendizaje de adultos para poder entregar el conocimiento de forma óptima. Yo creo que el mayor valor que tiene es en esta etapa de desarrollo, es empezar a introducir el concepto de que para poder enseñar a otro es necesario prepararse. Al igual que todas las cosas, más que talento, requieren preparación y dedicación.